Música Hey que tal, esa bandita de Cancún Aquí mi carnal Elesco Representando el rap del Distrito Federal Sipo One, nada más para informarles que este 3 de Agosto nos vemos por allá en Cancún Vamos a ir a juiciar las batallas guerrilla de MCS 2 Y pues ya lo sabes, nada más para darle buena mierda Ok, pues ya lo dijo el Saipo, nos vemos el 3 de Agosto Ahí está Costa Caribe, Real Graf, representando hermano Así que ya sabes, 3 de Agosto nos vemos por allá Cada quien va a llevar su show y vamos a llevar líricas nuevas, ok Nos esperamos hermanos Gia